Seguimos con más de visa semanal con el Dr. Roque Leonel Rodríguez y una servidora Ángel Ibáez. Recordarles a ustedes que también pueden hacer sus preguntas llamándonos al 809-682-9850, 809-682-9850. Si usted tiene cualquier inquietud para el Dr. Roque Leonel Rodríguez, puede llamarnos en vivo, 809-682-9850. Estamos en Rumba 98.5 FM. Señores, Canadá permitirá a los estudiantes universitarios trabajar full time hasta diciembre del año 2023. Por primera vez. Por primera vez. Nuevas medidas para los estudiantes internacionales. Y en semanas anteriores hemos estado hablando de la gran necesidad de Canadá de tener gente joven allá. Gente que esté dispuesta a trabajar, que esté incluso dispuesta a tener familia allá, a impulsar la economía, porque su cantidad de envejecientes es muy alta. Esta semana, en Canadá, el ministro Sean Fraser anunció dos medidas importantes para los estudiantes internacionales. Y lo que usted necesita saber es lo siguiente, que del 15 de noviembre del 2022 al 31 de diciembre del 2023, los estudiantes internacionales en Canadá pueden trabajar fuera del campus utilizando su permiso de estudio y ya no va a estar sujeto al límite de 20 horas por semana. Así es. No habrá limitación en el número de horas trabajadas fuera del campus. Sin embargo, esta medida temporal solo se aplicará a aquellos estudiantes que ya tienen permiso de estudio, que tienen una carta de aprobación, pero que aún no ha llegado a Canadá, y también a los que aplicaron para visa de estudios antes del 7 de octubre y están a la espera de aprobación. Así que, atención para todos esos estudiantes internacionales canadienses, o si usted tiene un pariente que está estudiando en territorio canadiense, déjele saber esa buena nueva de que va a poder trabajar full time, esta nueva medida, hasta diciembre de 2023. Eso es excelente, porque un estudiante que pueda trabajar durante un año full time, al mismo tiempo que estudia, prácticamente tiene los estudios costeados. Como hacen aquí, porque aquí el dominicano está acostumbrado a trabajar full time y afajarse con su universidad. Exacto, y en un año cubrir su universidad completa. Allá van a poder hacerlo. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Saludos, visa semanal. Buenos días. ¿Es lo que leones? Sí. Yo estoy llamando porque yo pedí a mi hijo en el 2016. Ok. Entonces, los seis pasos se los aprobaron en el septiembre del 21. Yo quiero saber si él califica para hacer el ajuste de estatus en Nueva York. No, no. Soy ciudadana americana. ¿Tú eres ciudadana americana? Sí. Sí, pero eso es otra cosa. Realmente, si él está al nivel de los pasos, no debe, tiene que esperar a que le salga su residencia ya. A este nivel ya no vale la pena intentar ajuste de estatus. Como está en el 14 y él es el 16. Sí, pero es que él está en la parte final del proceso. Sí. Entonces, no vale la pena. Ok. Ok. Muy bien. Mucho gusto. Gracias. Sí. Angie, tenemos una noticia de los venezolanos. Tenemos esas llamadas calientes desde que comenzó el programa. Le vamos a dedicar media hora dentro de un momentito. Pero tenemos una noticia también para nuestros amigos venezolanos y es que DHS anuncia un nuevo proceso de aplicación de la ley de migración para venezolanos específicamente. El DHS anunció acciones conjuntas con México para reducir el número de venezolanos que llegan a la frontera suroeste. Con efecto inmediato, los venezolanos que ingresan a los Estados Unidos entre puertos de entrada sin autorización serán devueltos a México. Además, hasta 24 mil venezolanos calificados van a poder ingresar a través de un nuevo proceso con elegibilidad descrita en este mismo aviso. Ok. Te voy a traducir eso al dominicano. Esa aplatanado. Eso significa que el venezolano que está ahora mismo cruzando por el río, río grande, para llegar al otro lado, para aplicar asilo político, no tiene que hacerlo. Asilo político o humanitario. Que se vaya directamente al puerto de entrada, donde están los oficiales de inmigración. Le diga, yo soy venezolano y aquí yo estoy y quiero asilo político. Y lo van a dejar entrar. Eso es lo que dice ahí. Bueno, dice que hasta 24 mil venezolanos calificados. Pueden hacer eso. Pueden hacer eso. Están diciendo que no corran el riesgo de irse por el río grande, ahogarse, que lo van a esperar en la puerta y le van a dar la entrada. En serio. Esa es una excelente noticia para nuestros amigos venezolanos. Exacto. Que lo merecen. Se lo merecen. Sí. A propósito, tenemos un aviso de la fundación. Nosotros necesitamos una ayudita antes de pasar la pausa. Y yo quiero que tú me le haces ayuda. Claro que sí, doctor. La Fundación Roque Leonel Rodríguez necesita personal administrativo. Se están necesitando ahora mismo dos profesionales de negocios, administración o de mercadeo. Con experiencia, trabajando una persona que tenga experiencia trabajando en banco y otra con experiencia administrativa y que sea bilingüe. Pueden depositar su currículum en la fundación o enviarlo a el siguiente correo. Fundación Roque Leonel Rodríguez arroba gmail punto com. Fundación Roque Leonel Rodríguez arroba gmail punto com. Ahí puede enviar su currículum o puede depositarlo directamente en la fundación en caso de que quiera estar. Está justo al lado de las oficinas del doctor Roque Leonel Rodríguez en la avenida Bolívar, esquina Rosa Duarte. El edificio Elías 1 en el primer nivel. Está muy bien señalizado. Así que como dicen en buen dominicano, no hay perdedera. Tiene que enviar su currículum. Fundación Roque Leonel Rodríguez arroba gmail punto com. Exacto. Ahí estamos necesitando dos profesionales. Cuatro meses buscando una persona que trabaje en administración y que sea bilingüe. No se apure. Que van a aparecer ahora porque están oyendo el programa. Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa que tenemos un programazo a partir de ahora.